¡Muy bien! Bienvenido. ¡Opa! ¿Cuántos años tiene? ¡Qué temón! ¿Sabés que ese video es 100% en vivo? Lo grabamos a las 8 de la mañana. Yo estoy gritando ahí con toda la garganta full, pero el director me decía. Era para una productora que estaban haciendo como unos videos acústicos en vivo, varios artistas como independientes, 2015 por ahí. Y a raíz de ese video empezó como una carrera solista, en realidad, una carrera solista. Es como un trabajo que edité sin editar un álbum, digámosle. O sea, ¿tenías 30 y pocos años, 31? Sí, ahora tengo 40. Así que, bueno, nada, todavía era joven. Todavía era joven. Hablando de juventud, ¿comenzaste re jovencito con la música? Sí, yo empecé, bueno, los que recuerdan rock nacional, empecé una banda llamada Doberman a los 17, 18, y ganamos un famoso concurso de otro canal. Y, bueno, la verdad que fueron 10, 12 años de rockear y justo hablábamos, estábamos hablando fuera de la cámara de la libreta. Yo no saqué la libreta hasta los 30 y pico de años. Es un tema que vamos a... Es un tema que dedicaba. Porque, ¿sabés por qué? Porque desde los 18 años me pasaba a buscar el Bondi para ir a tocar. Claro. Yo tenía otra vida. Mis compañeros iban a la universidad y yo me iba de gira. Pará, ¿y nunca más Doberman la vuelta como La Trampa y Hereford, por ejemplo? Bueno, ¿sabés qué? La otra vez fui a ver a Hereford y me encantó. Yo creo que me gustaría volver a cantar las canciones de Doberman, pero, bueno, la realidad que la reunión con la banda no creo que se dé porque los otros integrantes no están dedicados a la música. Pero, bueno, me gustaría, y es un proyecto que tengo, sí, volver a cantar las canciones de Doberman para esos fans del rock nacional que, bueno, que lo recuerdan, que hay un grupito, increíblemente. Y también hay un grupito de fans en Argentina, en México, como que quedó una cosita ahí y me gustaría. Hace rato que no las canto, sí. Estaría bueno. Me gusta cantar covers, pero tenés temas propios, ¿no? Claro, yo, mirá, es una muy particular que yo no edité muchas canciones como solista porque empecé a cantar versiones, así como la de Michael Jackson que estaban viendo en el video. Yo soy fan de Michael Jackson, un montón de artistas que admiro y empecé a cantarlas. Y me empezó a ir bien, empecé en Los Boliches allá por 2014, 2015 y empecé a viajar, empecé a tocar en Argentina y empecé a hacer versiones, versiones, versiones y nunca paré. Es como que se dio por error, no sé si por error, no lo planifiqué. Yo cantaba antes canciones mías en castellano con mi banda y empecé a interpretar las canciones que cantaba en mi casa, que le gustaban a mi mamá, que le gustaban a mis hermanos, a mis amigos. y la verdad que eso se completó en una carrera de lo que hoy vivo. Claro, estás en fiestas privadas, ahora por ejemplo, estar en el Enjoy. Sí, por ejemplo, ahora el 11 y 12, este viernes y este sábado, está la October Fest en el Enjoy, que es una fiesta que se hace hace 16 años y voy a estar poniendo la música en vivo. Yo tengo los dos shows, yo tengo dos shows distintos. Uno, que es el show unipersonal, que yo agarro una guitarra y canto, que soy bastante conocido por ello. Hoy no traje la guitarra, no por amargo, sino porque estoy un poco mal de la voz, así que bueno, perdón a las señoras en casa que no voy a poder cantar, pero la verdad que el show unipersonal es algo con el que viajé por muchos países. Y trabajo mucho. Y después el show de banda completa, que es un poco lo que hacían Dorman, que es una banda de rock con grandes canciones. Canto alguna canción mía, canto alguna canción de Dorman, pero homenajeo a los grandes cantantes de todos los tiempos. Eso es lo que hacemos. Y bueno, con Enjoy, yo muchas temporadas trabajé ahí y la verdad que ya tenemos como una especie de show armado y la gente va a ver, sí, bueno, grandes canciones en vivo que son muy difíciles de que las vean, Queen, ACDC, hasta Lady Gaga, Whitney Houston. ¿Sentís que te fue mejor en el canto que en la parrilla? Y mirá, lo que pasa es que fue corto lo mío en la parrilla. ¿Por eso? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Yo en Fuego Sagrado, mirá, en Fuego Sagrado la verdad la pasé bomba y aprendí mucho en esos tres programas, cuatro, pero te diré que el, a ver, el tercer programa, bueno, empecé a patinar de a poquito. Pero pará, ¿la tratabas de usted a la parrilla antes de Fuego Sagrado? No, 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 No. Sí a la cocina en sí, o sea, si yo tenía que preparar una salsa, tenía que preparar, ¿me acuerdo? O sea, yo pegué mucha onda con Pablo Magno, con Cande también, y ellos hacían preparaciones, por ejemplo, Cande es vegetariana y le gusta hacer salsas, yo, a mí me gusta la carne. Entonces, el concepto de Fuego Sagrado es fuegos, no es solo para ayudarnos a la carne. Entonces, tenés que hacer, ¿no? Como vieron, hacen pastas, hacen... Bueno, estuvieron ellos dos también. Harinas, o sea, todo lo que vos tengas que trabajar, pero con fuego. Claro. De hecho, yo me fui en un picnic, ¿sí? En un picnic, que estaba rico, el sándwich, pero me faltaron elementos. No. Me faltaron elementos. Yo me acuerdo que no sabía qué salsa hacer y puse un parro de mayonesa y... Le erraste cuando fuiste a la cocina a buscar lo que había que buscar. Señora, quedó un poco ordinario. Claro. Y me faltó, me olvidé de... ¿Sabés por qué fui a la eliminación? O sea, al desafío, porque tampoco hice una bebida... O sea... Claro, ¿con qué bajás el sándwich? Me olvidé de los... Me olvidé de los elementos para hacer un agua saborizada. Por ejemplo, cata es una capa poniendo arándanos, cosas, o sea... Yo a la carne es algo que estoy seguro que me quedó siempre bien. Claro. ¿Cómo recibiste la invitación de participación? Ah, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Me encantó porque además yo ya venía haciendo cosas con el canal, pero en este caso era bastante más arriesgado porque yo no tenía ni que cantar. Bueno, cantar me pasé cantando en las carpas, en los camerinos, sí, con los compañeros. Pero... Pero querías salir de tu zona de confort. Sí, totalmente. Pero imagínate Pelusa Magallanes saliendo de la zona de confort. Imagínate, no sé, todos. Sí, claro. Y la verdad que estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Y además me maté de risa con los compañeros. Sí. sí, Estuvo bueno, el fuera de cámara fue... ¿Y el curado? ¿Qué tal? No, re bien. ¿Re bien? Primero yo los admiro, a los tres, ¿sí? Cada uno por sus razones, ¿no? Fede, por su restaurante, Luchi, también por los productos que hace. O sea, yo soy consumidor, ¿sí? Y Aldo, a ver, es un show. ¿Y cuál fue el plato mejor que te quedó? Yo creo que el más tradicional, el primero, que era la entraña. Ahí sí. Ahí te luciste. Y ese día, porque yo los otros días me pasé, porque yo dije, che, no pruebe tanto, o sea, probé un poquito, está hasta rico, y está. Eso después desaparece, mucha gente come, los muchachos. Pero, el día de, o sea, el día de entraña, yo quería como que... ¿Cómo la hiciste, el entraño? A ver, ¿qué le puso usted? Un entrañuelo, ¿vóquenme acá? ¿La hice? Tenemos un entrañuelo, sí, es verdad. ¿En serio? Especialista en entraña. ¿En serio? Claro. Fuego fuerte, rojita, rosadita por adentro, ¿sí? Así se tiene que comer la entraña. Y hay un tema con la entraña, que es, ¿cómo la cortás? Hay que cortarla así. Perdón. Y tiene una telita para limpiar. Sí, pero la telita a veces no viene, ¿viste? Porque acá en Uruguay, depende del producto que compres, puede ser que no esté. Ya me hago el que sé, ¿viste? Perfecto. Es maravilloso. Salís experto de ahí, ¿no? Bueno, están buenos los consejos, además, que te dé el jurado, ¿no? Sí, buenísimo, buenísimo. De hecho, yo me quería hacer el fenómeno haciendo unas papas aplastadas. Tipo Francis Malman, no sé qué, y Luchi viene del primer programa y me dice, no. Me dice, mirá, yo soy especialista en estas papas, las hago en los eventos, esto no soy, o sea, es otro nombre, ponerle papa. Pero para, ¿qué tenían las papas? No, tenías que hacer una hojita bien finita, la tenés que hacer con un, o sea, la tenés que cortar de verdad, con una forma y las tenés que colocar de una manera que con el almidón se peguen y que queden como una flor. Yo no me quedó. No, aparte uno ve los videos en internet y decís, esto es facilísimo, lo re voy a hacer y después da que ver. Sí, sí, no, además, el respeto que le tengo a la cocina, sobre todo, es la gente que estudia las reacciones químicas de los elementos que, bueno, uno como parrillero no está tan acostumbrado, salvo el tema de las carnes. ¿Llevabas alguna idea? Estabas mirando YouTube o algo. me pasé mirando YouTube. Me pasé mirando YouTube. La receta de Cata, que también los libros de Cata. Me pasé mirando YouTube, sí, sí, sí. Además, bueno, yo trabajo, como músico, viajo por muchos países y toco en eventos donde a veces hay grandes cocineros famosos, me ha tocado. Y convivo con ese tipo de fuegos, sí, en Argentina mucho, trabajo mucho en Argentina. Entonces, admiro ese tipo de cocción, de los restaurantes. Pero bueno, hacerlo es distinto. Bueno, ¿y cómo sigue el año? Bueno, ahora entonces en Joy. Ahora este fin de semana estoy en Joy, en el Oktoberfest, en vivo, con los dos shows. Y bueno, después en el año yo ya tengo que cumplir con todo lo que son los eventos de acá a la temporada de verano. Ahora empieza, claro. Tengo agenda completa que bueno, yo hago este show que hago yo de grandes artistas que canto, bueno, lo hago para muchos eventos, muchas empresas y bueno, viajo por varios países. Y bueno, Argentina, digamos, es mi centro laboral, pero claro, en Uruguay, en algún lugar siempre me cruzas. Seguro, seguro. te vi hace poco en el lanzamiento. Y les pido disculpas que no traje la guitarra hoy, pero si empiezo a cantar, toso, dejo así. No, no, está bien, está bien. Bueno, muy bien, Nacho, un placer. Gracias, Nacho. Un placer y ojalá, ojalá que me inviten de nuevo a... Pero que hay una revancha, hay un repechaje. No sé por qué hay. Si quieren yo estoy. Ah, mirá. Mirá. Quizás, quizás. Ojalá. Nos vemos. Bueno, Nacho, muchas gracias. Gracias. Nos vemos la próxima. Nos vamos ahora a...